¿Cuáles son los programas más costosos, de mayor valor de la industria del crecimiento personal? En este video veremos el top 5, iniciando por el más asequible hasta el más premium. Así que sin más, ¡comencemos! Hola, ¿qué tal? Mi querido rugidor y rugidora, bienvenido al único canal que te enseña a escalar tu negocio como mentor, experto o coach. Y vamos a iniciar con el top 5 y es el Fly Mastermind de Carlos Muñoz, específicamente en su categoría premium. Este es un programa de $17,500 dólares el año y lo que busca este Mastermind es, o la promesa de valor, es que dupliques la facturación de tu empresa. De hecho, dato curioso, yo estoy en ese Mastermind y te digo que definitivamente es un círculo cerrado en donde tienes mucha más proximidad con Carlos. Y de todos los Mastermind que vamos a ver, el poder es el relacionamiento con otras personas dentro de este grupo. En la posición número 4 tenemos a Jeff Walker, que es el creador de la fórmula de lanzamiento. Y este Mastermind se llama el Plat Plus Mastermind. Y la inversión son nada más y nada menos que $36,000 dólares el año. Este es un grupo cerrado, no mayor a 50 personas, en donde lo que busca es enseñarte a escalar tus lanzamientos. Esa es la promesa de valor, específicamente de Jeff Walker. En la posición número 3 tenemos nada más y nada menos que a Tony Robbins, con su Platinum Partnership Program. Este es un programa de $85,000 dólares el año. Y este programa es diferente a los que hemos visto anteriormente, pues te incluye 3 viajes a diferentes lugares del mundo. Te incluye además acceder a todos los eventos de Tony Robbins durante un año. Y de nuevo, y lo que vamos a ver en común en todos los Masterminds, es el acceso a un círculo más exclusivo. El mejorar tus relaciones. De hecho, dato curioso, Tony tiene un programa luego del Platinum Partnership que se llama Lions Club. Que si no estoy mal, aunque si tienes otros datos, déjalos saber en los comentarios. La inversión son $250,000 dólares el año. Pero no lo he querido incluir aquí oficialmente porque, te soy franco, no estoy 100% seguro de el precio que te estoy dando. En la segunda posición, tenemos a Dean Graziosi, que este loco es amigo. De hecho, el top 3 que vamos a ver son amigos entre sí. Dean Graziosi fue mentoreado por Tony Robbins. Dean descubrió a Tony con programas de formación y de audio y demás. Y hoy en día es un gran empresario, no solo del mundo de bienes raíces, sino adicionalmente tiene sus infoproductos y muchos más programas. Y el Mastermind más exclusivo de Dean tiene una inversión de $100,000 dólares el año. Así como lo estás escuchando. Y en la primera posición, Russell Branson. Que de hecho, está empatado con Dean. También su Mastermind se llama el Inner Circle. Y lo que busca este programa es tener mucha proximidad con Russell, que es el creador de ClickFunnels. Y es, por decirlo así, el rey y amo de los embudos. Este programa, también la inversión es de $100,000 dólares por un año. Así que podríamos decir que está empatado con Dean. Y el dato curioso que te daba es que Russell, Dean y Tony Robbins son no solo amigos, sino de hecho socios en varios proyectos y varias compañías. Si te ha gustado este listado, te quiero hacer una pregunta y déjamela saber en los comentarios. De estos cinco programas, ¿en cuál te gustaría estar? Déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Y si quieres transformar tu mentalidad, te dejo el acceso a mi nueva clase gratuita para transformar tu mentalidad y modelar a estos líderes exitosos. Nos vemos en un próximo video. Y recuerda que es tu momento de rugir. ¡Rá! 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 ¡Rá!